Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más lindo que va a haber hoy. Lo más hermoso que va a haber hoy en su casa. Y donde quiera que estén. El que lo duda, que le pregunte al que está al lado. Sobre todo a las mujeres. Porque los hombres son muy mezquinos. Y no me reconoce mi belleza. Hay hombres que creen que cuando dice, aquel hombre se ve bonito, ya le dicen pájaro. Y no es así. No es pájaro un hombre que reconoce la belleza de otro. Yo encuentro que Ricky Martin es una maravilla de hombre. Bello. Es lindo. Es lindo. Pero usted dijo, la belleza de otro hombre. No, pues estoy diciendo que no la reconocen. Yo la reconozco. ¿Pueden entender? Chayán cuando era joven se veía bonito. Romeo cuando era joven se veía bonito. Y hasta un viejo todo, abuelo. Juan cuando era joven se veía bonito. Juan. Sí, también. ¿Ves? ¿Saben que el concepto de belleza y de bonito no lo domina todo el mundo? No. No hay menos. Eso es barriarles como ustedes. No, no. Ese no fue bello nunca. Mire, hay una información que a mí me llamó mucho la atención. Una información que tiene mucho que ver con la gastronomía dominicana. Por ejemplo, el mangú. La palabra mangú, que es un plato para muchos muy adquisito. Para mí no, yo no como esa vaina. Pero el mangú, la expresión mangú. Miren, eso es el mangú, Dios mío. ¿Ese es el mangú? Ese es el mangú. Bueno, pues a eso que le llaman mangú y que comen los jodidos mayormente. Ese mangú, la palabra, ha sido reconocida, ha sido reconocida, no hay otra. Ha sido reconocida por la RAE. Miren el mangú acompañado de su queso. Falta el huevo ahí. A eso que le llaman desayuno continental. Ajá, chicha. ¿Me entiendes? Tirarse algo así en la mañana es para volver a la cama que hay que tirar. ¿Usted ha convenido de eso? No, yo no como de eso. Pues sí, el caso es que la palabra mangú, que está en el diccionario de dominicanismos, ya ha sido aceptada por la Real Academia de España de la Lengua, la Real Academia de la Lengua, como una palabra ya universal. Mangú. ¿Verdad? Es un manjar hecho de plátano, salcochadura, agua, mantequilla, todo lo que quieran ponerle ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ya ese plato dominicano, pues está ya en el diccionario, la pueden buscar ahí, en el diccionario, no solo en el dominicanismo, sino también en el diccionario, es una conquista para la República Dominicana, que cada año le inserten varias palabras de su lenguaje popular, del colonial, de su lenguaje coloquial. ¿Pueden entender eso? Pues sí, hay otro caso muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver, mira, Faustino Pomete, tiene que ver con Romeo. Hay dos artistas, uno es Romeo y el otro es Enrique Iglesias. Que les encanta besuquear mujeres en el escenario. Lo que no hacen fuera del escenario, lo hacen en el escenario para que todo el mundo los vea. Miren ahí a Romeo, comiéndosele el pico a una dama, ¿verdad? En pleno escenario. Y usted dirá, usted dirá, ese es un macho de hombre. Y es verdad que es un macho de hombre. Entonces, deja de cantar y de justificar lo que le están pagando para besuquear a esa dama. Y yo quisiera saber, ¿qué le dirá esa dama a su familia cuando llega a la casa? A su pareja, si está con él, a su novio, puede estar con su pareja. Puede estar soltera, porque una mujer con su pareja no hace eso. A sus hijas. ¿Qué le queda a las hijas cuando las hijas hagan eso mañana? Yo no estoy criticando a nadie, porque cada quien hace con su vida lo que le dé su gana. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo pelearle ella a su hija mañana o cuando llegue a la casa? Es como complicado, ¿verdad? Pero eso son parte del espectáculo de Romeo, parte de Ricky Iglesias, parte de Chayán, que las mujeres quieren que la besuqueen en público. Los que no hacen en su casa con su novio, lo hacen ahí. Pero ¿qué se le va a hacer? Antes de presentarles la estrella que tenemos hoy, debo decirles que en Chile ganó un jovencito la presidencia de Chile. Dejó pensando a todo el mundo, fuera de Chile y dentro de Chile a la oposición. Oigan bien, un joven de 35 años, la edad mínima, para acceder a la presidencia de Chile, pues le ganó a un hombre que venía, nadie sabe de cuántos siglos atrás, desde los tiempos de Pinochet. Mirenlo ahí, Gabriel Boric, ese jovencito, tiene dos años que hizo, que entró, que formó la convergencia social. Y después, ¿verdad? Ahora, eso fue en el 18, y ahora, en agosto, por ahí, mediados de este año, formó lo que le llamaban el Frente Amplio. Oigan bien, ¿eh? El Frente Amplio, o sea, que Chile está agitado. El Frente Amplio, y ese Frente Amplio, con la convergencia social, lo llevaron de candidato y nadie le daba posibilidades. Y sin embargo, sacó la mayor votación que haya sacado candidato alguno en Chile. Y es el primero que gana, de la primera, de la generación, después de Pinochet. Es el primero. La votación más alta que ha habido en una elección en Chile fueron ahora, con ese sujeto ganó casi el 56% de los votos. Una cosa increíble. Él es de, para lo que le gustan averiguar los lugares, él es de la región de Magallanes. La región de Magallanes, para los que no lo saben, es la parte del extremo sur de Chile, abajo. Comprende a Magallanes, a la Tierra del Fuego, ¿verdad? Y la Tierra del Fuego también comprende esa región. Y su capital es Punta Arenas. Punta Arenas, una ciudad muy bella. Y que ahora, que en invierno, no ahora, porque ahora está en primavera, en invierno eso es nevada. Son las grandes nevadas que están por ahí, por ahí, por esa ciudad. Ahí tiene un mirador muy bello, yo la conozco muy bien. Tiene un mirador del Cerro de la Cruz. Vale, aquí el único que he ido soy yo. Creo que soy yo y el Rey Juan Carlos. Los únicos que hemos ido a ese sitio. Pues sí, el caso es que desde ese Cerro de la Cruz, usted ve el Estrecho de Magallanes, el famoso Estrecho de Magallanes, y toda esa zona del Magallanes, allá en Chile. De manera que es el presidente electo y va a tomar posesión en marzo. O sea, falta mucho tiempo para eso. ¿Me entiendes? Bien, vamos a la pausa. Volvemos en breve.